¿Qué son las expectativas en este Universal 2012? Las expectativas en este Universal 2012 es ver a los cantantes cómo crecen en el escenario, cómo se desarrollan, cómo hacen su interpretación y qué tipo de canciones traen. Ojalá que estén muy bien. Yo comencé como cantante, empecé en el Universal en el 2001, gané un premio, y después ya estoy creciendo como profesional en la producción, en televisión, sigo como cantante, y les quiero decir a todos los jóvenes que empiezan esta carrera que sí se puede, que con perseverancia todo se puede lograr. Los queremos invitar a todos a que vengan al Universal este sábado, y lo van a pasar muy bien, van a ver buenos talentos, y nada, lo van a pasar súper bien. Mis expectativas en el Universal Festival, primero quiero mencionar que es mi primera vez que estoy aquí en Tenerife, y estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primera vez en el Universal. Mis expectativas son que se encuentren a muchos cantantes, se sienten más conocidos con el tipo de repertoire que tienen, el tipo de canciones que tienen, y luego a la vez, y luego a la vez, a ver más a los festivales. Y también, mi expectativa es que me hubiera a tener a mi estudiante incorporarse en un programa grande, un gran festival y para convertirse con otros artistas de la edad o incluso de la edad, se puede aprender mucho de eso y también de mis compañeros, mis compañeros y mis compañeros y para tener una experiencia overall. Quiero agradecerles que estoy muy feliz de estar aquí y debería estar, y estoy seguro de que esto será un suceso y estoy feliz de estar en parte. Quiero invitar a todos de Fenerife, incluso los turistas y los locales, a ver este festival, a disfrutar de excelente música, excelente performa, y a compartir la alegría de su suceso, estar en el escenario y recibir los prizes. So, come and have a great time.